Un bonito saludo para toda la gente Há a gente que se põe a maestría Por causa de que os puro com yo Y a gente está pegando a maestría Por causa de que os puro com yo E oi! Escríbete ao canal Y a gente não sabe querem que os puro com yo Não tem nada No vídeo, nos vemos Cerveja también, para que haya evidencia, ¿no? Aló, Gino, ¿cómo estás? Muy bien. El tirante, el tirante, aquí el tiro. ¡Añú, Hashimika! Estamos al 100, loco. ¿Era el chino? ¿Era el 100, loco? ¡Añú, Hashimika! ¡Salud! Veamos a toda la gente de la Tusa, de Phoenix, ahí andaremos. A toda la raza de Indio, de Mexicali, Tijuana, Cinaloa, Sonora, Pala Arredona, Ciudad Obregón y el Rue. ¡Andamos bien pedos! ¡Estamos secos! ¡Estamos secos! ¡Qué onda, plebes! ¡Aquí venimos llegando Phoenix! ¡Andamos bien pedos! Así que si andamos bien acelerados al final del baile no nos echen la culpa Estamos alterados Saludos para toda la gente del Wey, de Angostura, de Guamuchil Para Vampire, Chita, para el Saúl, para el Joe Para mi primo el Oscar Ahí nominamos en la rueda La pariente Atrás, 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 atrás Atrás, chino, atrás, chino, chino Chino, atrás Atrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí una carta donde me dices me quiero Lástima que ya sea tarde Preveniste el dinero Pero yo sé ya conmigo Fallaron su papar de intento Ayer 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 Chécalo donde... Chécalo donde...